El rey me señala, me acudan con el dedo, a ti nos presiona y a mí me importa un juego. ¿Qué más me da si solicita a ellos? No soy pepe, no tengo reloj. No sé si me critican, me gusta, que me odian, la gracia es el poder, la gracia es la argoña. Estoy aquí, buscando soluciones, no me toques los cojones. Mi ilusión es unidad, no debo transportar, nos quieren obligar. ¿A quién le importan nuestras funciones? ¿A quién le importan nuestros pacientes? Yo soy así, de profesional, nunca cambiaré. ¿A quién le importan nuestras funciones? ¿A quién le importan nuestros pacientes? Yo soy así, de profesional, ya se seguiré. Yo soy así, de profesional, ya se seguiré. No me importan nuestras funciones, no me importan nuestros pacientes. para cambiar ahora, que no tendré un fin de mis comisiones, no tengo miedo a tus sanciones. Mi función es en tu vida, no debo transportar, no queremos obligar. ¿A quién le importan nuestras funciones? ¿A quién importan nuestros pacientes? Yo soy así, de profesional, nunca cambiaré. ¿A quién le importan nuestras funciones? ¿A quién importan nuestros pacientes? Yo soy así, de profesional, gracias señores. La privatización es corrupción. La privatización es corrupción. La política sanitaria de Núñez e Ijo, en su gobierno de Asunta, pretende por toda a sanidad pública galega en manos de empresas privadas multinacionais. Na área sanitaria de Viva, tenemos sobradas mostras de esta política sanitaria. O modelo de construcción y excepción de novos hospitales. O concerto con povisa, o mantenimiento de galaria, a intradotación de recursos asistenciais, que producen una insoportable lista de espera, e derivación de agilidad y asanidades privadas, etc. En Viva, a apertura de hospital Álvaro Conceiro, no melloró a capacidades de dar una respuesta de calidades en tiempos razoables a que necesitaron la ciudadanía, e creó problemas nuevos de relación entre a empresa propietaria de hospital e a excedencia de autos, como cuando manifesto o actual conflicto das auxiliares de enfermaría. A reforma da I de Saúl consolidada este modelo, emarcina a atención privada, que está cada ano máis debilitada. Como podemos ver este día, con coche de centros de saúde por la tarde, recorten las consultas de pediatría, e sobrecargas tanto nos centros de saúde, como nos VACs na área sanitaria de Vivo. A Conceiro de Sanidades está solicitando reforma da Lega Lega de Saúl, para desmantelar as áreas sanitarias que as os xeis comasais, para valerar recursos de competencias, o centros de atención primaria, con finalidades de acabar con a promoción das aúlis e prevención de enfermedades, definitivamente convertibles en negocios. Para poner manzas multinacionais farmacéuticas, e denuncia tecnológica, a investigación, a innovación, o desembolemento e a información realizada con recursos de fondos públicos. Tambén pretende reducir prazas, mantén las inestabilidades, e recalizando a su citolla barai das trabañadoras e trabañadoras do sistema sanitario público, para favorecer ao sector privado. E mentre reduce recursos sanitarios públicos, utiliza a lei de garantías de centros de espera para desviar a centros de pacientes a centros privados. A Conceiro de Sanidades dá agora un paso máis, mudando o papel de todos os centros sanitarios privados, que tínen un carácter complementario e subsidiario, en que se concertaban patologías menores, como cataratas o varíces consecutivos, e alideradas esas de espera. Pero agora, con un imarso nuevo modelo, onde se pasa a concertar con empresas privadas, por periodos de 4 anos, actividades de consulta, de cirugía, de probas logísticas e terapéuticas, en ombro de modiario. Un traslase de actividad asistencial que ascende a un total de 97,5 millóns de euros no caso da colunia, onde xa se puso en marcha, prograbante de que os restaurantes facultativos deberáis a estes centros privados. Isto supón a privatización tablada blanca, isto supón a privatización indirecta do personal sanitario, que me jodizo que nunca faría, e dá enormes beneficios para o negocio das empresas sanitarias privadas. Junto con esto, a consistía de sanidades pretende tamén facilitar e potenciar a dedicación pública e privada dos profesionais do sistema público, eliminando a dedicación exclusiva, o que xenera máis corrupción e conflictos de intereses en detrimir toda a calidad de que se presta a ciudadanía. En definitiva, se debilita o sector público para facilitar a penetración do sector privado, en detrimento da saúde, da aprobación e dos fondos públicos que pagamos con todos os impostos. Porque a privatización e corrupción, por todo isto, temos que acabar a corrupción sanitaria do PP, e seguiremos batendo presión, e seguiremos estando na rua, mentre non subimos aos políticos que deciden apostar por a privatización, e non por a sanidade pública de todos e de todos. Moitas gracias por a vosa presencia, seguimos contando a presencia y la rama para defender a nosa sanidade pública. Non, 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 a privatización, non, 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 a privatización, é corrupción, a privatización, é corrupción, a privatización, é corrupción, a privatización, é corrupción, e a liberare, e a liberare, e a liberare.